Hola a todos y bienvenidos a su canal Todos Reparaciones En este video por petición de uno de nuestros suscriptores voy a mostrar como hacer un montaje de llanta en tu propia casa con herramientas sencillas como en este caso pues estoy utilizando una llave pico del oro un alicate de presión para soltar las tuercas y luego vamos a desmontar la llanta con dos destornilladores voy a hacer un cambio de llanta, voy a cambiar esta llanta por otra llantica entonces vamos a mostrar, quitamos la tuerca y luego sacamos el eje muy sencillo y ahora pues quitamos el resto vamos a liberar la tuerca siempre tenemos cuidado en este caso esto es una moto GM marca Suzuki y pues lo que vamos a hacer es este es el buje que va en la parte del disco, este es el que permite que el disco tenga el espacio suficiente entre la barra y el sistema de frenos entonces, bueno, vamos a seguir bien, entonces ahora procedemos a quitar la tuerquita en este caso esto es una llanta con tripa o neumático, depende aunque en algunos países pues ya tuvimos una conversación sobre eso en un video de que a esta le llama neumático, aquí en mi país a esto se le llama llanta y al interior o la tripa se le llama neumático o la cámara entonces pues, vamos a decir, vamos a, con la tarraja metamos el aire, el gusanillo pues con este aparatico tiene un costo de 50 centavos de doble pues ahora vamos a proceder a hacer el montaje lo primero que hacemos es despegar la pestaña y la mascota del vecino está ladrando entonces, bueno, como si ya no lo puedo controlar entonces ahora vamos a hacer esto siempre cuando vayamos a hacer un desmonte llanta de este tipo vamos a siempre vamos a aplicar un poco de lubricante, en este caso yo voy a aplicar agua con jabón porque pues cuando se trata de llantas con cámara no es buena idea utilizar lubricantes como aceite o grasa no es buena idea se va a pudrir inmediatamente esto va a generar una reacción química en la cámara que va a hacer que se pinche automáticamente entonces para que tengan eso en cuenta con mucha mucha calda para no ir a pinche a pinchar bastante sencillo se puede acomodar un poquito mejor la cámara que va a dar este proceso entonces lo que tenemos que hacer es impulsarla hacia adentro y la tomamos bueno esta está un poquito pegada porque tengo tiempo a ver que no no la bajamos bien entonces pues ya nos acomodamos lo que vamos a hacer eso es bien entonces para sacarla acá es muy sencillo en algunos casos pues es muy sencillo entonces mire lo único que vamos a hacer es oprimir la llanta hacia afuera vamos a echar a parar la llanta de esta manera luego vamos a bajar la llanta hacia allá la llanta hacia acá y buscamos siempre que la llanta quede aquí en esta parte en la mitad del río y eso hará que ella baje y quede así si ven que se ve el espacio aquí aquí ahí se ve la lucecita y todo lo que tenemos que hacer es esto listo y la llanta sale de forma muy suave bien entonces bueno esta es la llanta que vamos a reemplazar y esta es la llanta que vamos a montar entonces ahora vamos a lubricar las pestañas pues con un cepillo de dientes ya usado nuevo ¿vieron? vamos a lubricar la llanta esto para que se nos dé facilidad a la hora de montarlo y en el momento en que apliquemos el aire las pestañas de la llanta se acomoden perfectamente se amorden perfectamente a la pestaña del río entonces para no tener inconvenientes a la hora de montarlo entonces por ejemplo aquí voy a mostrarles aquí como podemos ver la llanta viene con una flecha indicándonos el lugar hacia donde debe girar entonces en este caso nuestra llanta nuestro ring va a rodar así como está hacia adelante entonces la flecha va también hacia adelante eso nos indica la forma en que es correcta en que debemos montar la llanta esto para que no vaya a perder el agarre y habiendo lubricado las pestañas pues ya es muy fácil colocar ahí ya vamos a la primera parte ahora vamos a montar el 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 mea para eso sí voy a arrollar un poquito si se preguntan por qué la forma de esta parece que tuviera dos pues esto esto se usa como protección en las llantas de cámara lo que se conoce como forro o depende de la zona aquí tiene dos formas un forrito o se le llama ruana aquí pues se usa ese 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 que esa forma de un forrito o cámara que se le coloca perdón un forrito o ruana que se le coloca a la cámara con la idea de que sea resistente o que el forrito le ayude a proteger de pinchaduras de cosas pequeñas como una espina o un alambrito delgado con ese fin es que se coloca o a veces las llantas de moto tienden a deslonarse en la parte interna le suelta el hilo y eso hace que el hilo queme la cámara y pues también le produzca pinchazos entonces con mucha calma vamos tomando las llantas la paciencia es una herramienta fundamental en todo trabajo y en prácticamente todo lo que hacemos listo entonces ahora vamos esto con el fin de este movimiento se hace con el fin de liberar la cámara en caso de que se haya quedado mordida o peliscada con el con la pestaña de la llanta y así entonces para eso se hace ese movimiento que se haya ahora falta solamente vamos a inflarla para terminar nuestro trabajo bien entonces vamos a proceder con el inflado de la llanta colocamos el gosanillo y vamos a inflar y Y listo Ya quedo Inclado y montada nuestra llanta Entonces ahora Vamos a Proceder a terminar el montaje Aquí las pastillas Colocamos buje Y este pues Que es el del velocímetro Pero esta motocicleta lo tiene Sin funcionar No hay detalle Ponemos el eje Y aquí está Y apretamos Listo Y normalmente cuando montamos una llanta de estas Pues siempre hay que verificar aquí el freno Porque siempre quedado así Listo Entonces siempre que monten una llanta con rim de disco Siempre antes de empezar a conducir Prueben los frenos porque generalmente queda con una especie de vacío Y al primero no agarra Entonces hay que bombear una, dos o tres veces Y listo Entonces bueno Ese es el video de hoy Espero que a nuestro suscriptor Le haya gustado Bien Si les gustó el video Denle like Compártanlo Alguien lo podría necesitar O podría parecerle útil ¿Si? Suscríbanse Nos ayuda muchísimo Que se suscriban a nuestro canal Nos ayuda a crecer Y aumentar nuestra comunidad Si desean apoyarnos un poco más Pues pueden comprar un super gracias Que sería una ayuda económica para nosotros Que sería excelente Nos ayudaría a poder mejorar un poco más También tenemos abiertas nuestras membresías Para que se hagan miembros de nuestro canal Donde van a tener obviamente contenido un poco más exclusivo Y también tendrán la posibilidad Depende del nivel de membresía que obtengan De tener una comunicación directa Por medio de línea telefónica o de whatsapp Entonces para que de pronto si tienen una duda Y requieran de una ayuda mucho más personalizada Pues puedan acceder a ella Por medio de esta suscripción Entonces no siendo más Sonríanle la vida y sean felices